así es mi buen tony pérez ahora sí que buenas noches a todos los que siguen la transmisión el ic alberto se incorpora esta transmisión mi buen tony damos paso a la siguiente lucha lucha programada en redes sociales como lucha de micro estrellas después de mucho rato de no verlos después de aquella lucha en micro jaula de apuestas pues ahora sí que en una noche muy especial se hacen presentes en el centro de la arena gdl gracias amigos y seguidores de cel de conce por continuar en la transmisión el ic alberto totalmente de acuerdo lo que comentas los minis haciéndose presente otra vez aquí en la gdl que hace tiempo no los veíamos y aperturando con ministeria para hacer frente a este compromiso y también vamos cómo se hace presente quien yo denominaría a mini míster pongo azul así es mi buen tony ahora sí que prácticamente pues se incorpora de la dinastía o más bien de él la agrupación o el equipo como lo gusten llamar pues ahora sí que la microestrella ahora sí que micropogo azul se está incorporando esta noche en esta contienda ahora sí que qué pasó mi buen tony ahí el host le dio un empujón ya vemos cómo se presenta este poquito azul nada más y nada menos para coronar este bando a quien estamos escuchando nada más y nada menos de parte estamos escuchándole así es mi buen tony ahora sí que girito y coloradito después de aquella lucha en jaula de apuestas una vez más aquí en la arena gdl prácticamente el ganador de aquella de máscara como tú bien recordarás y si no a todos aquellos que vayan a nuestra página de youtube que vean ese videoclip esa transmisión donde fue una lucha de grandes estrellas porque el tamaño ahora sí que hace las estrellas mi buen tony vaya qué buena sorpresa gallito y coloradito estos contendientes vamos a escuchar no 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 Y así es, amigos y seguidores de Celia Conce, cómo damos paso a esta luchita denominada así por el mismo Chambelán, que ya salió accidentadamente del cuadrilátero, haciéndose presente estos mini reyes del Palenque para hacer frente a una combinación de pareja, ministeria y poquito azul, bastante extraña, ya dándose con todo. Y nuevamente haciendo justicia esta noche, el buen Pepe Piña Pepino. Ah, caray, mi buen Tony, ¿qué estás diciendo? Ahora sí que estamos viendo una nueva cara, una nueva impartidura de justicia, por así llamarlo. Pues en el centro del ring, ahora sí que al ser una lucha de tamaño pequeño, pero de grandes estrellas, pues ahora sí que un cambio de look, un cambio en el centro del ring que ponga un poco de orden. Sin embargo, ya vemos cómo ahora sí que Mini Coloradito, pues está sometiendo a Mini Pogo Azul, por así llamarlo mi buen Tony. Sin embargo, el Mini Viper está pendiente. Ya vemos cómo este poquito lo está bajando por ahí, castigándolo, le están por ahí revirtiendo el castigo, el mismo coloradito, pero ya le están propinando tremendo patín por parte de este Mini, quien se regresa a su esquina, le pasa la estafeta a este girito, y ya enfrentándose a este Mini que es ligeramente más alto que el coloradito. Así es, mi buen Tony, ahora sí que se logra percibir un poco el cambio de estatura. Sin embargo, pues ahora sí que, mi buen Tony, yo veo a los cuatro microestrellas con un físico, pues ahora sí que muy bien trabajado en el gimnasio. Quizás algunos dirán que por ser microestrellas, pues no tienen cualidades. Sin embargo, lo han demostrado lucha tras lucha, y por algo están en donde están hoy por hoy, y cada evento que se presentan en un cartel, pues es una respuesta al por mayor, a tal grado que vemos aquí el resorteo por parte del girito, quien con ese enganche manda y ahora derriba al mismo microisteria. Ya lo están llevando por ahí, viene el ministerio llevando ahí esta pose, el girito no se deja, y sale poquito azul, con todo, con ese embate, ese viene tacleando al mismo girito, y está ministerio incorporando también a este coloradito, o mini colorado, y ya lo están llevando al estilo de los voladores de Papantla, y ya lo manda a volar literalmente. Así es mi buen Tony, ahora sí que prácticamente como tú mencionas, pues lo manda a volar, sin embargo vemos cómo le está enseñando la talla de su zapato, en el rostro, y pues está castigando a mini coloradito en el esquinero. Ahora sí que en la parte baja del esquinero, lo están castigando, y ya lo sacan del ring, yo te puedo decir que estas microestrellas rudas, pues están siendo rudas al por mayor, y están dando hasta para llevar a tal grado que conforme se iban incorporando en el centro del ring, vimos cómo atacaron al chambelán, ahora sí que vienen con todo el power, conservado en esos físicos que ellos portan. Estos gladiadores que tienen bastante fortaleza, y ya lo están demostrando, están llevando a este girito, me lo bajan de ese lazo ministeria por ahí, cantando victoria, y Pepe Piña Pepino muy atento de las acciones, ya coloradito queriéndose incorporar, queriendo sorprender, pero se resbala, se trompica, se está bajando él solo prácticamente el ring. Así es mi buen Tony, se está, ahora sí que con esa pasada, y con ese bailecito de mini Pogo Azul, en Forla de Buffa, ahora sí que burlándose, pues está recibiendo severo castigo coloradito, y ahora sí que no le están dando lo duro, sino lo tupido, y con esa bofetada lo sacan del ring, así cachetadas al estilo de La Rosa de Guadalupe. Ya, lo está lanzando, y lanzando ese grito, el grito más machista de la noche, por parte de este mini, que la gente no está teniendo empatear con él, y abajo del cuadrilátero, poquito y girito, dándose de raquetazos, dándose con todo, ya por ahí, se manda por un tubo, y quieren incorporarse al cuadrilátero, Así es mi buen Tony, ahora sí que poco a poco se van incorporando, y pues ahora sí que coloradito toma las riendas del asunto, y empieza prácticamente a castigar a ese microestrella ministeria, no sé cómo llamarlo mi buen Tony, y pues estos micro rudos no están permitiendo absolutamente nada, ni un respiro, y pues ahora sí que ese, ese referee no está impartiendo justicia, señal que lo traían con ellos. Ya están por ahí, increpándose con la gente, este mini histeria por ahí, impactando tremendo golpe sobre las costillas de coloradito, y ya está por ahí, llevándolo, dejando en las malas condiciones, y la gente totalmente conectada con esta contienda, y es que los mini reyes del palenque tienen gran convocatoria aquí en la GDL. Así es mi buen Tony, sin embargo vemos como, ahora sí que con ese castigo, en la parte inferior del esquinero, pues vuelven a sacar una vez más a coloradito, a tal grado que aprovechan estos justos momentos, tanto microisteria, como mini Pogo Azul, para hacer enojar a la gente, y pues meterse con el respetable mi buen Tony, sin embargo vemos ahí un bailecito, una patada del recuerdo, y pues hasta el momento, los microtécnicos no se les ha visto la chispa, para arrancar en esta contienda, pero toda la moneda está en el aire. Vemos como ya la gente, reiterando, que conecta directamente con estos minis, ya por ahí, dejándole un recuerdito a este ministerio al coloradito, y ya recibiendo un nuevo apodo, queriendo esquivar el improperio por parte de la gente, y poquito azul a la expectativa de lo que pueda suceder. Así es mi buen Tony, ahora sí que prácticamente vemos como estos micro rudos, pues se siguen castigando y siguen impartiendo castigo, y más castigo y más dolor, ahora sí que a los cuerpecitos, en este caso mi buen Tony, yo no diría que le 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 su pechito, sino que le 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 su pechitititito. Bastante, bastante pequeños, y ya vemos como los golpes prohibidos están apareciendo, mandan volar a este girito, cual si fuera volador de Papantla League, y este poquito ya, pateando a este contendiente con todo, parece que hay cierto odio, porque veo que está por ahí con especial, en especial bravura castigando a este girito. Así es mi buen Tony, ahora sí que con ese microlazo logra derribar al girito, y pues ahora sí que microisteria se sigue bufando, se sigue burlando, y con esa nalgada, pues lo está tratando de educar, y con esos ladridos, como si fuera un pitbull, pues está bufándose de este, de esta mancuerna de microestrellas, así que mini girito y mini coloradito. Están por ahí sacando la peor parte, los están bajando, hasta el momento la pareja contraria sacando la mejor parte, cuando vemos como ya se lanzan, y los están sorprendiendo, están reaccionando los Reyes del Palenque, por ahí sorprendiéndolo, le está sacando un susto, y ya va a giro a las alturas, tremenda plancha en contra del poquito azul, y viene Ministeria por ahí sacando fuerzas, y coloradito terminando el castigo, aprovechando la promoción de 3x2. Así es mi buen Tony, 3x2, ahora sí que qué le sucede a ese referee, él no es microestrella, pero se está proyectando a tal grado, que viene la cuenta de 1, de la cuenta de 2, y ven la cuenta de 3, mi buen Tony, qué está sucediendo, qué está sucediendo por el amor de Dios. Parece que Pepe Piña Pepino, está conectado con los giritos, y oficialmente la batalla, está siendo llevada, llevada por parte de estos mini Reyes del Palenque, se están llevando una victoria para sus arcas, y poquito azul, y Ministeria totalmente desorientados, no saben qué fue lo que pasó. Así es mi buen Tony, ganadores de esta contienda, ahora sí que girito y coloradito, para las cámaras de lucha libre de ser y conces, seguimos la transmisión, mi buen Tony, que no se despeguen, que la noche apenas va comenzando. Hola, qué tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara, a que si tienen oportunidad de venir al asadero, afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Ah, me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa, como su amigo Tonina Jackson. Míranla, la súper Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor, en el asadero, a un lado de la arena GDL, ¡disfrútala! ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante, que se llama el asadero, cabrones, aquí hay de todo, de Lirios, Tonina Jackson, hay de todo, y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay, y la más llenona de este mundo, no se les olvide el asadero, afuera de la GDL. ¡Eh, qué transa banda! Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir, el hot dog del hipócrita, doble salchicha, ah, no hombre, mira, así nomás, es mentira, porque yo no soy así, pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber, después de la lucha, déjense a cenar. Su amigo el hipócrita, es lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? ¡Se acabó! ¡Saben qué? ¡Hey, qué trance mi gente! Los saludos son los míos Truendo, llevo este video para invitarlos, a que asistan, con mis carnales del asadero, ¿qué más? Comida muy variada, muy rica, y muy sabrosa y barata, no te lo puedes perder, y en esta ocasión, el hot dog estruendoso, ¿qué más? No te lo puedes perder, a un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores, y los campeones, comemos, Amigos, les hablan un tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles, que vengan y prueben, esta rica hamburguesa, pídela como tiburón GDL, ¿dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra, al costado de la arena GDL, vengan y pruébenla, ¡oyase! Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saluda su amigo, el colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos, a que vengan a probar, esta rica hamburguesa, con nombre del colorado, ¿dónde más la pueden adquirir? aquí con sus amigos, del asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL, recuerden, Samuel Colorado, los invita. ¡Así es mi buen Tony Pérez!